Con este acto en esta hacienda San Jacinto y en este día reafirmamos la sojanía de Nicaragua y la indivisibilidad del territorio nacional en presencia de los miembros de la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, del Vicepresidente de la República, del Ejército de Nicaragua y de los estudiantes de los colegios nicaragüenses de las futuras generaciones encargadas de defender esa soberanía.